Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Y es más, y en este sentido, y también otro reproche por parte de la Fiscalía, es que no se aceptaban las consecuencias ni los actos. No es cierto. Yo los acepto, los actos y las consecuencias. Yo fui al Tribunal, a la Audiencia Nacional el 6 de octubre del 2017, volví a ir el 16 de octubre y nunca he eludido la justicia, pero porque esta es mi forma de ser, pero es la forma de actuar de aquel que está actuando en base a su conciencia. Y también en esta nueva condición de la que les hablaba el día que hacía el interrogatorio de preso político y de persona con más proyección pública, también les quiero compartir con ustedes que es un altavoz inmejorable. Estoy convencido que mis compañeros y yo mismo no estamos de acuerdo con la cárcel, pero sí que es verdad que hemos detectado que es un altavoz que nos permite denunciar aún de manera más contundente la vulneración de derechos fundamentales y la falta de democracia que estamos sufriendo los ciudadanos del Estado español. Y, por lo tanto, tampoco renunciamos a esta condición de presos políticos. Lo que estamos viendo, y es muy probable que tengamos una disparidad de opiniones, pero es un juicio a la democracia, porque en realidad lo que estamos haciendo es ejercer derechos fundamentales, derechos que los hemos aprendido del paso de la humanidad, conquistas que se han logrado en esta sociedad y que nosotros estamos intentando utilizarlos con la mayor de las aptitudes. Y se estaba hablando también de la desobediencia civil. Sí, es una desobediencia civil en toda regla. Ante el dilema de acatar una suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, pues sí, se ejercieron los derechos fundamentales. Yo no soy experto en derecho constitucional, es más, no he ido ni a la universidad. Pero lo que sí que tengo muy claro, que cuando una población ejerce la desobediencia civil, lo que está mostrando es su compromiso con la sociedad. Y esto no puede merecer reproche penal. Y, por lo tanto, sí, yo creo que el problema está en la obediencia civil, que hoy tolera y permite que demócratas que estamos sentados en este banco estemos acusados por la extrema derecha, codo a codo, en connivencia, con el gobierno del Estado español, con el gobierno del PSOE, que nos están acusando a nosotros, la extrema derecha, el fascismo acusando a los demócratas, que con mayor o menor acierto lo que estamos es intentar defender los valores de la democracia que compartimos entre todos. Que esto no es más que miedo, miedo a escuchar, miedo a la palabra, miedo a empatizar los unos con los otros, a conocernos más y mejor. A mí no me da ningún apuro, a conocer mejor a la gente, a conocer las razones del uno y del otro, pues porque estoy seguro que yo tampoco no tengo la verdad absoluta. Y en este sentido, yo lo que creo es que lo que tenemos que ir es a la raíz del conflicto, y la raíz del conflicto nosotra que, si seguimos actuando con miedo, difícilmente podremos conocernos y entender las razones de los unos y los otros, y actuar con la empatía mínima necesaria para poder resolver este conflicto, que es un conflicto político, y que yo sí que lo creo plenamente, que este es un juicio político. Porque de lo que se habló el primer día fue del derecho a la autodeterminación. Y en cualquier otro delito, de cualquier otro crimen, dudo que se hable del derecho a la autodeterminación. Y por lo tanto, yo lo que sí que quiero decir es que, ante un conflicto político y ante un miedo que es el de la palabra, pues que no nadie va a lograr que nos enfrenten entre pueblos. Nunca nos van a enfrentar entre los distintos pueblos de España, por muchas recogidas de firmas que haga el Partido Popular contra el Estatut, por mucho intento de mandarnos policías de otros rincones de España, nunca lo van a lograr. Más del 70% de los ciudadanos de Cataluña hoy tenemos nuestras raíces, nuestros orígenes, en otras partes de España y del mundo entero. Y consideramos a los pueblos de España pueblos hermanos, como los pueblos de Europa. Sí que les quiero hacer partícipes que en este momento, mi prioridad como presidente de Omnium Cultural no es salir de la prisión, aunque sí que entiendo que la prisión es ilegítima, porque no soy culpable de ningún delito, pero que mi prioridad es seguir luchando y trabajando para avanzar en la resolución del conflicto político. Y se pueden formular esta pregunta, si la violencia policial no pudo contra miles de personas el 1 de octubre, ¿alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Estoy convencido que no, que van a seguir luchando pacíficamente para poder ejercer este derecho a la autodeterminación. Estoy convencido que auturnaremos a fe, que lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, pacíficamente, serenamente, pero con toda la determinación del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.